Entre tanto, una nueva caravana con más de 3.000 migrantes partió de Tapachula, en el sur de México. Marchan para llegar a las oficinas del Instituto Nacional de Inmigración en Huitzla, en el mismo Chiapas, y pedir a las autoridades que les den los permisos para seguir rumbo a la frontera con Estados Unidos. En el grupo hay cientos de niños, algunos viajan con sus padres y llevan días enteros caminando. Tenemos que durar aproximadamente tres meses y nosotros no tenemos el dinero para durar tres meses ahí en Tapachula. Y por eso hoy nos arriesgamos a caminar toda esta travesía, desde Tapachula a nuestro destino. La mayoría de estos migrantes han esperado entre tres y cuatro meses para que se resuelvan sus trámites migratorios. Vienen de varios países, entre ellos Venezuela, Haití, Cuba, Nicaragua y Guatemala.